Vamos a hacer una ensalada muy rica de alcachofas con anchoas y mayonesa. Hemos comprado un bote o lata, lo que veáis en el súper que os guste, de alcachofas de estas pequeñitas. Las vamos a colocar aquí en este plato. Cuanto mejor sean las alcachofas, pues más ricos estarán. Bueno, las alcachofas son un poquito irregulares. Esto no pasa nada. Ponemos así, cuatro en cada fila. Bueno, ya hemos colocado las alcachofas. Ahora vamos a colocar unas anchoas. He comprado una latita de anchoas. Anchoas en aceite de oliva. Se pone así una alcachofa con una anchoa para cuando se cojan con el tenedor poner las dos cosas. Bueno, aquí tenemos preparado el platito. Ahora vamos a hacer una mayonesa casera para mojar la alcachofa con la anchoa en la mayonesa. Vamos a poner un trocito de ajo. Ya que, bueno, así cortadito. Así. Ya que la mayonesa la vamos a hacer solamente de un huevo. Es decir, que no vamos a hacer mucha cantidad de mayonesa. Ponemos un poquito de sal. Y un truco para que la mayonesa no se corte es que el huevo no esté frío. Como este está recién cogido de la nevera, vamos a poner un culito de agua calentita. Ponemos el huevo. Y ahora vamos a...